...con aquel karma de aquel momento. Bueno, Karol me puso tareas y yo me puse a trabajar todos los días. Entonces tenía miedo, sobre todo al principio, de tener algún tipo de problema con la garganta. Empezamos el primer concierto en Montevideo, ¿ok? Y allí una chica me contó una historia muy bonita. En el año 1903, el tenor italiano Enrico Caruso, napolitano, si mal lo recuerdo, tuvo un concierto en Buenos Aires y al día siguiente tenía un concierto en el Teatro Solís de Montevideo. Así que Caruso cogió un barco, supongo un vapor en aquel momento, cruzó el río de la Plata, llegó a Montevideo, absolutamente afónico. Venía del concierto de Buenos Aires y estaba absolutamente afónico, ¿no? Entonces los organizadores del concierto, imaginaos, tenían una gran preocupación porque el gran tenor Enrico Caruso no podía cantar en el Teatro Solís de Montevideo y aquello era una desgracia muy grande. Total, se pusieron en contacto con un químico, ¿tú recuerdas el nombre del químico? Matías. Matías. Un tal Matías que tenía una botica y él hacía preparados, pues imaginar, ya sabéis, para la rosácea, todo este tipo de cosas con plantas y remedios naturales, ¿no? Aquel químico preparó un jarabe para el señor Caruso, Caruso se tomó aquel jarabe que hizo el señor Matías e hizo un concierto absolutamente memorable en el Teatro Solís. Así que yo me dirigí a aquella farmacia en la que el señor Matías vendía un jarabe llamado Jarabe de los Cantantes. Llegué a la farmacia, la botica sigue abierta, o sea, ciento y pico años después, llegué allí, cerquita además de donde estábamos durmiendo, me acerqué a una de las señoritas que estaban en la botica, había varias, era una botica ya reformada y bastante grande, y le pregunté, mire, ¿es esta la botica del señor Matías que hizo el jarabe para Enrico Caruso? Y me dijo, y yo no sé. ¿Sabes? En el momento que uno piensa que le van a contar una historia fabulosa, ¿no? Que se va a ir a Galicia a tomar algo que contarle tal, y me dice, yo no sé. Y le dije, pero vamos a ver, ¿ustedes venden aquí un jarabe para los cantantes? Y me dijo, sí, lo vendemos. Y efectivamente, me trajo el jarabe, iba a comprar una botellita y Tati me dijo, llévate dos, anda. Y me compré dos botellas del jarabe de los cantantes que se había tomado Enrico Caruso, 1903, y pude hacer toda la gira perfectamente y sin ningún problema. Así que, si van alguna vez a Montevideo, está en el centro y es una botica que lleva allí abierta toda la vida y que vende Matías González y que vende el jarabe, que en aquel momento tomó el señor Caruso y... ¿A que no sabía que esta historia? ¿Eh? ¿Cómo? Ah, los ingredientes no se pueden sacar. ¿Se pueden? No, 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 no.